¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en debate público. A lo largo de los últimos días no ha habido un tema que acapare mayor atención en los medios que todo lo que ocurre en el caso de Venezuela, la crisis constitucional que está ocurriendo hoy mismo en aquel país, la reciente renuncia del presidente Evo Morales y la decisión tomada por el gobierno mexicano de recibir a Evo Morales. Al momento de que estamos nosotros desarrollando este programa, Evo Morales debe ya encontrarse en suelo mexicano, levantando con ello nuevas interrogantes, no nada más relacionadas con si Evo es o no un dictador, si es un presidente con el respaldo legítimo que fue obligado a renunciar por factores de poder dentro de su país, sino también por todo lo que implica para México el hecho de abrir la puerta a una situación complicada que también en un momento dado pues nos puede plantear la interrogante de si vale la pena que México se ponga en una posición difícil con respecto a las demás naciones. Hoy sabemos que varios países ni siquiera permitieron que la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolara su espacio aéreo transportando al depuesto dictador o presidente Evo Morales. Todas estas interrogantes son de la mayor actualidad, son parte de esta enorme discusión nacional e internacional que si bien es cierto es relevante, tampoco nos debe hacer perder de vista los asuntos domésticos que también son de enorme interés y relevancia para la democracia mexicana, pero que sin lugar a dudas pues también se presenta como una especie de posibilidad latente respecto a todo lo que está ocurriendo en nuestro país, a la relación que de alguna manera sigue determinando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con esos mismos factores de poder en México, con ciertas decisiones muy polémicas que está tomando con respecto a órganos autónomos, a factores como las Fuerzas Armadas, los problemas económicos, el estancamiento que hay y diversas cuestiones pues que en un momento dado pueden generar también un cóctel de posibilidades complicadas, vamos a decirlo de esta manera, en los años por venir. Vamos a platicar hoy de este tema en debate público, para eso hoy nos honra con su presencia un muy buen amigo, respetado amigo, el maestro Isidoro Yescas. Maestro, buenas tardes. Gracias Adrián, buenas tardes. Pues aquí con esta enorme interrogante que es Bolivia, sabemos que desde hace más de 10 años, bueno desde por ahí los albores propios del año 2000, vamos a ir un poco más atrás, pues se fue generando esta especie de eje Bolivia, Brasil, Argentina, Venezuela y el caso mexicano siempre representado desde aquellos años por Andrés Manuel López Obrador, quizá tres lustros después podemos ver cómo algunos, algunas de esas naciones han encauzado sus democracias por otros rumbos, tal es el caso de Brasil que paradójicamente hoy tiene un presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, pero también otras naciones que como es el caso de Argentina está teniendo en la apariencia una segunda primavera con la izquierda, con Fernández, Alberto Fernández, el presidente recién electo que derrotó a Mauricio Macri. vemos a Maduro en Venezuela llevando la situación al límite como heredero del chavismo, pero en una circunstancia que ya parece insostenible y en realidad lleva todo el año en esta lucha perviviendo a Juan Guaidó que respaldado por diversas naciones y por Estados Unidos y reconocido incluso por organismos internacionales no ha podido deponer a Nicolás Maduro. En México vemos quizá uno de los momentos cúspides de Andrés Manuel López Obrador en su primer año como presidente de la República, con una aprobación ciudadana ciertamente muy elevada, pero también pasando por un proceso muy acelerado de desgaste y en todo este contexto se da esta situación en Bolivia que quizá la pregunta de inicio tendría que ser si esta es una crisis constitucional derivada de una crisis política o es una crisis política derivada de una crisis constitucional. Bien, es un tema interesante porque tiene su impacto en América Latina y evidentemente en el momento en que el gobierno de México le da asilo a Evo Morales genera un debate, una discusión sobre la política exterior de México, la histórica política exterior de México y concretamente sobre la relación que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido con gobiernos de izquierda como el de Venezuela, Cuba, Bolivia. Entonces, evidentemente hay muchos, muchas aristas de dónde analizar este fenómeno de Bolivia porque finalmente no se trata nada más de colocar el tema de la renuncia de Evo Morales y a partir de eso genera un análisis. Me parece que es importante ubicar el contexto en el cual se da esta crisis constitucional, como tú bien lo dices, en Venezuela, digo perdón, en Bolivia. Hay un tema aquí que es importante recuperarlo, Evo Morales llega, es el primer presidente indígena en Bolivia, es un dato importante. Segundo, llega a la presidencia por la vía electoral en el 2006, precisamente cuando Andrés Manuel López Obrador por vez primera quiso o perdió la presidencia, contendió por la presidencia de la República y que en su propia versión en ese año se cometió un fraude para darle el triunfo a Felipe Calderón. Bueno, entonces por lo menos en los tres periodos que estuvo Evo Morales en la presidencia no tuvo grandes problemas, tuvo una alta popularidad como la tiene ahorita Andrés Manuel, generó un desarrollo importante que además se lo reconocen ahorita los propios críticos de Evo Morales, que quizás ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido América Latina, indicadores de desarrollo social, económico, etcétera. Bueno, ya se ha comentado este asunto, pero viene el tema del referentum, que es el primer tropiezo que tiene Evo Morales, es el referentum. Claro, porque la constitución boliviana permitía una sola reelección. Así es, y entonces hay ahí una maniobra que se trabaja desde la presidencia a través del tribunal, del tribunal electoral o como se denomina ahí, y finalmente logra Evo todavía reelegirse. Pero ya hay una señal de rechazo a el ejercicio del poder por parte de Evo Morales y su partido, hay que también ubicarlo en ese contexto, en el sistema de partidos de Bolivia, el movimiento al socialismo, el más, ¿no? Bolivia más o menos tiene un alrededor de nueve partidos políticos, es un sistema presidencialista. Y entonces, hay esta primera señal, y luego vienen las elecciones recientes, que es parte ya de la, de lo que ya la mayor parte conocemos, ¿no? Viene a las elecciones, el sistema electoral de Bolivia se da en dos vueltas, ¿no? En dos vueltas, y resulta que en la primera vuelta no gana Evo Morales, se cae el sistema, ¿no? Debió de tener una diferencia frente a su más cercano competidor, que fue Carlos Mesa, una diferencia por lo menos 10%, no lo obtuvo, se cayó el sistema por 24 horas, y como comentan ahora, muy a la mexicana, a lo mejor algún mapache priista estuvo ahí detrás de Evo Morales, sí, órale, ¿no? Se cayó el sistema, y cuando ya volvieron a subir el sistema, ya había, este, resultó que el triunfador era Evo Morales, este aparente triunfo, o este triunfo tramposo, lo reconocen de inmediato Venezuela, Cuba, México, entre otros países, ahí también viene, entonces empieza a enlazarse el caso México con Bolivia, y con Evo Morales. Genera, entonces una reacción popular de proporciones inéditas, ¿no? Una movilización popular muy importante, que ese es otro elemento también que no hay que perder de vista. Los clásicos golpes de Estado se dan de manera sorpresiva, de forma violenta, y generalmente han sido golpes militares, porque hay golpes de Estado cívicos, hay golpes de Estado policiales, en este caso se está insistiendo en que es un golpe de Estado militar. Yo diría que es un golpe de Estado atípico, porque no se da en las condiciones como conocimos otros casos, el de Chile, el propio golpe de Estado de Hugo Banzer, antes de que llegara Evo Morales a la presidencia. Hugo Banzer dio, fíjate cómo se parece a Hugo Banzer, el caso de Bolivia con Venezuela. Hugo Banzer da un golpe de Estado, fracasa, es detenido, y en la constitucional gana. En el caso de Venezuela, Hugo Chávez dio un golpe de Estado, lo encarcela, lo libera, participa electoralmente y gana. Y entonces viene este proceso de liberalización de la política boliviana. Evo Morales logra un alto nivel de popularidad, logra consolidarse políticamente a través de su partido y con un sector de indígenas y con clases medias que le permiten mantenerse en el poder sin grandes contratiempos. Pero el factor evidentemente que genera la crisis que hoy se está viviendo es lo que se denomina la propia derrota autoinfligida de Evo Morales. Es decir, primero, el factor del fraude electoral. Segundo, negarse a la segunda vuelta. Tercero, esperar a que la OEA, que tenía el aval del propio gobierno de Evo Morales, que declara que la elección había sido fraudulenta. Evo Morales entonces convoca a la segunda vuelta, pero ya para entonces la movilización popular iba creciendo. No solamente eran indígenas, eran las clases medias, eran los empresarios. Después se suman las fuerzas policiales y al final el ejército le da el tiro de diversidad, pierde el respaldo del ejército, que por cierto, el ejército era uno de sus mejores aliados. Había tenido muchas prerrogativas, tal como ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le está otorgando al ejército. Ese factor no hay que perderlo de vista. Y se da la crisis, viene la reacción de los propios simpatizantes de Evo. La situación actual cual es, se logró conjurar una mayor violencia, una mayor presión de parte de los opositores a Evo. Viene la renuncia sin que tome nota la asamblea legislativa de esta, de la renuncia y se genere un proceso constitucional de relevo. Se genera un vacío de poder y lo que ahora está ocurriendo es una nueva etapa de esta movilización popular pegadora por parte de los simpatizantes de Evo Morales. A mí me parece que la discusión del asilo político no tiene que darse en función del personaje. Tiene que darse en función de que hay una política exterior constitucionalmente establecida de México y México, pues por razones humanitarias, por razones incluso de identidad política, pues la río de las puertas a Evo Morales. Yo creo que la discusión no está ahí. La discusión tiene que darse en términos de que cuál es el papel que finalmente debió jugar Evo Morales frente a la crisis que él mismo había creado y cuál va a ser ahora el papel del gobierno mexicano en términos de su propia, de su propio comportamiento en el ejercicio de gobierno. Claro, porque, bueno, una vez tomada la decisión y anunciada de que Evo Morales, luego de todo este contexto que con mucha claridad lo ha desdoblado usted en su análisis, se abre otra otra discusión, además muy interesante, sobre, primero, como bien lo decía usted, cuál es el papel o cuál debe ser el papel de México en toda esta situación, es decir, si se tiene que abogar o apelar a la apertura histórica que ha tenido México a los refugiados cuando se trata de conflictos políticos, porque así llegaron los republicanos españoles por ahí de la década de los 30, así llegó también gente de Argentina cuando fue el golpe de Estado, también recibieron chilenos, bueno, de diversas naciones, México ha sido un país que ha dado apertura a estas expresiones que de alguna manera se ven en riesgo por las condiciones políticas que hay en otras naciones. Quizá una de las diferencias que podemos encontrar en un momento como este es el propio papel sui generis que tiene toda América Latina con relación a lo que está pasando en Bolivia. O sea, incluso lo reseñó el canciller en la mañanera cuando anunció que venía volando Evo Morales, de todos los países que cerraron su espacio aéreo al... Sí, la odisea, ¿no?, del retorno. Del avión, ¿no? O del rescate. Del rescate de Evo Morales. Todo esto se da también, pues porque finalmente Estados Unidos también está jugando su papel y sus posiciones, ¿no? En este caso, México se pone en riesgo al asumir una postura de abierta defensa de ese eje, vamos, sería un exceso a lo mejor decir el eje socialista, pero ese eje que se está generando México, Venezuela, Bolivia, Cuba, Argentina, quizá en algún momento, frente a los intereses estadounidenses y del resto del mundo que no ven con buenos ojos esos excesos cometidos por presidentes latinoamericanos que pretenden perpetuarse en el poder, como claramente es el caso de Evo Morales. Fíjate que es importante tener más elementos para analizar y para generar algunos escenarios por eso el papel de Estados Unidos. Es muy claro que frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump ha sido muy atento, muy generoso, obviamente, porque al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo sometido a fuertes presiones para que se abriera un muro en la frontera sur y se detuviera la migración que preocupaba, la migración de centroamericanos que preocupaba y sigue preocupando al gobierno de Donald Trump. Bueno, entonces ha habido colaboración, ha habido hasta cierto punto, a cierto nivel de sometimiento a lo que Estados Unidos ha dictado. Esta crisis del culiacanazo, por ejemplo, que también obligó al gobierno mexicano a rectificar una postura inicial que era no a la intervención de Estados Unidos en asuntos internos, pero bueno, ya finalmente se aceptó que la FBI también intervenga en la indagación del crimen que se dio de los LeBarón. Y yo entiendo que de alguna manera también, ya estando en México, pues van a entrarle al tema de Culiacán y de toda la situación de violencia y inseguridad que padece nuestro país. Entonces, frente al tema de la política exterior mexicana, como que el gobierno de Estados Unidos no ha fijado una postura muy clara, ni a favor ni en contra, como que está dejando que el gobierno mexicano aplique su política exterior como lo han aplicado otros gobiernos desde hace varias décadas, sin chocar con Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sí ha sido muy claro Donald Trump al calificar a Evo Morales como dictador, que es la posición que están asumiendo los grupos de derecha en México de criticar al gobierno de López Obrador por su política de asilo. Me parece que no, insisto, no es el tema fundamental. Y si Estados Unidos estuvo o no estuvo involucrado en el golpe de Estado en Bolivia, bueno, también habría que revisar en qué momento intervino. No es el clásico caso, por ejemplo, de Venezuela, en donde abiertamente ha estado el gobierno de Estados Unidos inmiscuido en varios intentos de derrocar a Colás Maduro. Digo, ahí está muy claro, en el caso de Bolivia, fue una movilización popular en donde parte de este pluriclasista, donde participan diversos sectores sociales por los propios errores en la conducción del proceso electoral de Evo Morales. Y por qué en el caso de Bolivia, entonces, no hay tanta resistencia, o por qué aparentemente fue demasiado blando, terzo, la renuncia y el propio golpe de Estado. Contrariamente a Venezuela, bueno, porque en Venezuela hay un factor clave, que es Rusia. En el caso de Venezuela, hay intereses del gobierno ruso que impidieron que Estados Unidos, o que han impedido que Estados Unidos quite del poder a Nicolás Maduro. Y en el caso de Bolivia, parece que no hay interés de Moscú. Y entonces, ahí estamos frente a una correlación de fuerzas a nivel internacional que hay que ver cómo se desarrolla, porque yo temo que si se agudiza la violencia en Bolivia, si no se genera rápidamente un proceso constitucional para el relevo de poderes, porque no solamente quedó vacía la presidencia, sino también el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, hay un vacío de poder total. Si no se genera una transición rápida, pacífica, puede desbordarse, puede generar una situación de violencia en donde el ejército, que hasta ahora no ha reprimido, pueda asumir ese papel el ejército o la policía. Claro, porque ese es, ahorita que hablaba de Venezuela, pues al final ese también ha sido otro factor, que el ejército en Venezuela sigue manifestando su respaldo al régimen de Maduro. Claro, ese es otro elemento importante. Ese es otro elemento importante. En este caso, en Bolivia, lo que ha aparecido hasta el momento, no es que esté en contra de, sino que más bien retiró su red de protección. Sus adversarios obviamente jugaron su papel, pero sus aliados se retiraron. Es decir, el principal aliado que tenía Evo era el ejército, y tomó distancia. Y viene el exhorto a que renuncie. En ese momento, pues hay una presión evidente del ejército, porque ya la situación social y política de Bolivia estaba en ebullición. Y el propio Evo Morales y sus más cercanos colaboradores eran objeto de presiones. Se quejó Evo Morales de que asaltaron su casa, de que presionaron a su familia, y muchos líderes y muchos legisladores se quejaron en un sentido. Claro, y por eso es una delegación, se entiende que amplia, la que va a recibir México de bolivianos, ¿no? Yo tengo la impresión de que va a recibir a los tres poderes de Bolivia, ¿no? Es que sí, o sea, digo, no. Bueno, hasta este momento que estamos haciendo este programa, no ha habido una relación detallada de quiénes son los personajes que... Se hablaba de 20 inicialmente, ¿no? Exacto, ¿no? Pero vamos, no hay certidumbre de quiénes son esos 20. Si son 20 de la familia de Evo Morales, si son representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, es decir, ministros o funcionarios o secretarios, dependiendo del modelo que manejen, o diputados o senadores o líderes políticos, que son quienes vienen en un momento dado acompañando a Evo Morales. Y bueno, y en este caso, al final de cuentas, pues también otra cuestión que queda ahí es la lección de que en naciones que históricamente, sobre todo los países de primer mundo, los han visto como subdesarrollados, como es el caso de América Latina, pues también están dando muestra de que no es tan fácil romper el orden constitucional para generar, por ejemplo, un proceso de una reelección fuera de las condiciones constitucionales, ¿no? Si lo recordamos, hace más o menos, quizá unos 10 años, ocurrió un caso más o menos similar con Juan Manuel Zelaya en Honduras. Cuando le dio asilo el gobierno mexicano. Y también el gobierno... Y entonces no se abrió esa discusión, ¿no? Claro. Dicaba Felipe Calderón. Era Felipe Calderón el presidente. Pero también, de alguna forma, ocurre por el intento de Juan Manuel Zelaya en su momento de irse a una consulta popular para preguntarle a la población si debían o no reformar la Constitución para permitir la reelección del presidente de la República cuando la Constitución hondureña tiene un tipo de disposiciones que le llaman las cláusulas pétreas, que son esas disposiciones que no pueden ser movidas por el constituyente permanente, sino tendría que haber otro constituyente que hiciera una constitución nueva para modificar ciertas condiciones de la Constitución que están puestas con un candado. En ese caso, la no reelección del presidente era... Estaba protegida, vamos a decirlo de esa manera, a través de una cláusula pétrea y por esa razón, un día antes de que fuera el golpe de Estado, o perdón, de que fuera la consulta a la ciudadanía sobre esa disposición, el ejército entra a la casa de Juan Manuel Zelaya, literalmente lo saca en pijama de su casa, lo sube a un avión y lo manda a Costa Rica, y de Costa Rica es que el gobierno de México lo acoge. ¿Nos debe ir quedando claro entonces que en las condiciones actuales, las democracias aún incipientes, las democracias latinoamericanas, que insisto, por países más desarrollados, han sido vistas como subdemocracias, vamos a decir así, ¿nos debe ir quedando claro que ya no es tan fácil manipular el sistema institucional para perpetuarse en el poder? Por supuesto, yo creo que después de la década de los 70s, que en donde, sobre todo en el cono sur de América Latina, se generó este fenómeno del golpismo en varios países, bueno, el propio Bolivia transitó por esa experiencia negativa, viene un reacomodo a nivel de estos países, los movimientos sociales, los partidos de izquierda empiezan a posicionarse, empiezan a ganar espacios en los congresos locales, en los gobiernos locales y en las presidencias, y entonces se da un boom de gobiernos de izquierda, que es precisamente lo que, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y tomando en cuenta el papel estratégico que juega México en América Latina, a raíz, por cierto, del triunfo de Fernández en Argentina, impulsa la idea de un eje progresista, con gobiernos de izquierda, no tiene la respuesta esperada y queda en stand-by este asunto, y en ese esperar a una respuesta, a que se mejoran las condiciones para este eje progresista, estalla el conflicto de Venezuela, estalla el conflicto y evidentemente aquí, creo que en donde gran parte de los analistas y actores políticos están de acuerdo es que se generó una crisis constitucional, de ida y vuelta, desde Evo Morales hasta sus opositores, dos, Evo Morales generó una crisis de legitimidad también, eso es clave, generó una crisis de legitimidad al no respetar, de legalidad y legitimidad, primero legalidad porque no respetó la propia constitución, que él la impulsó, que incluso la reformó, y segundo la legitimidad porque empezó a perder base social de apoyo, esto es muy claro también, independientemente de ese liderazgo, de esos grandes logros que tuvo para el pueblo bolivariano, finalmente este abuso en el ejercicio del poder, o este querer perpetuarse en el poder, rompiendo con las propias disposiciones constitucionales, tuvo un costo muy grande, es decir, si él hubiese respetado por ejemplo la doble vuelta, quizás estaríamos en otro escenario, ¿qué pasó? sabía que hay que revisar también inclusive otro elemento que no se ha comentado mucho, que incluso la prensa internacional incluso no ha analizado mucho, es ¿qué pasó en ese momento, en esos días críticos, con los partidos políticos? ¿qué pasó con estos movimientos, que sobre todo la parte de los movimientos indígenas, que habían impulsado a, que era la base social de Evo Morales, como que estuvieron muy apagados, y reaccionan tardíamente ahora, ya que renuncia, reaccionan, y ahora sí empiezan a generar una presión muy fuerte, sobre, sobre quién además, no hay autoridad, no hay gobierno, el que estaba siendo cuestionado ya no está, entonces estamos enfrentando un riesgo de anarquía, o sea, ese vacío de poder genera anarquía, y puede dar pie a diferentes escenarios, desde más violencia, hasta represión, hasta entrar, ya ahora sí, en un escenario en donde el golpe de Estado, puede adquirir todas las características, que la teoría clásica establece, es decir, que los militares, frente a este desorden, decidan tomar el poder, y constituirse como una junta de gobierno, como de hecho, alguno de los líderes opositores, a Evo lo solicitó, y que después se retractó. Claro, maestro, esta es una elección para México también, indirectamente. Por supuesto, la elección para México, y para América Latina, es que se tiene que respetar la Constitución, es que los gobernantes, tienen un límite, que lo establece la propia Constitución, y si no respetan la propia Constitución, y empiezan a generar otros mecanismos de facto para perpetuarse, corren ese riesgo. Dos, no siempre los que tienes muy cerca, te van a proteger. Claro, no van a ser tus aliados. No siempre van a ser tus aliados. En Venezuela, y cada país tiene sus condiciones, en Venezuela, el ejército le ha sido muy leal a Nicolás Maduro, en Bolivia, no ocurrió esto. Pero también, ojo con las clases medias, las clases medias, también aquí, están empezando a jugar un papel importante, no solo en Bolivia, creo que en el caso mexicano, es otra experiencia. La oposición que tiene, básicamente, Andrés Manuel López Obrador, en este momento, es de las clases medias. Es de grupos de derecha, de grupos empresariales, que sienten afectados sus intereses. Evidentemente, al margen también, de los propios errores que se han cometido, tanto desde el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo, para procesar muchos temas, como es el caso este, de los órganos autónomos, ahorita en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde, evidentemente, frente a la duda, frente a la duda, en relación a la votación, que le dio el triunfo a la hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, como Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues lo que cabe es reponer el proceso, reponer este procedimiento, para tenerle, darle toda la legalidad y legitimidad, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no solo va a jugar un papel dentro de México, sino a nivel internacional. Así es, en el concierto internacional, como se dice. Maestro, muchísimas gracias. Pues, a ti, Adrián, y habrá que estar pendientes, qué va a ocurrir con Venezuela, digo, perdón, Bolivia y México. Y también con Venezuela. ¿No? Bueno, sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado esta tarde aquí en Debate Público. Aquí nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!